Hoy vamos a hacer todo un desayuno para nuestra cara Porque son ingredientes de un desayuno La mascarilla que vamos a hacer hoy es buenísima para exfoliar nuestra piel Y los ingredientes, aparte de que tienen muchas propiedades que nos van a servir en nuestro cutis Son deliciosos, así que resistan la tentación a comerse esto Y mejor vamos a mezclarlo para mejorar nuestra piel Vamos a necesitar avena, miel de abeja y azúcar morena La avena es muy pereza La avena por cierto la pueden licuar desde antes o ya hacerlo así directamente como yo Y es buenísima porque aparte de exfoliante natural Nos sirve perfecto para blanquear la piel también Y también es buenísima para rejuvenecerla Espérame, me salió perfecto rejuvenecerla, viste De avena necesitamos un cuarto de tos y piel Vamos a usar dos cucharaditas de miel Porque aparte de ser deliciosa, es rica en enzimas y aminoácidos para conservar y cuidar nuestra piel Y una cucharada grande de azúcar morena que todos sabemos nos ayuda a exfoliarnos ¿Vieron? Quedó un poquito seco, ¿no? Lo que vamos a hacer es ponerle un cuarto de taza de agua tibia Para que así podamos mezclarlo y tener una mejor consistencia Les recomiendo recogerse el pelo un poco con un pasador o lo que sea para que no se les Llene de miel Para que tenga ese efecto exfoliante que estamos buscando Tienen que untárselo en la cara de forma circular por toda la cara completita Y luego ya dejarlo actuar durante 10 minutos Se lo van a quitar con agua tibia, ¿ok? Después de esos 10 minutos para dejarlo sacar Y van a ver la maravilla que es Háganlo no más de una vez a la semana Porque solo el teléfono, mamá No lo hagan más de una vez a la semana, ¿eh? Tampoco hay que exagerar Pero verán que en un par de semanitas ya empiezan a ver la diferencia Bye No Que no Y así no era Que ya como se pade el teléfono Tampoco hay que exagerar